En los 90, un tipo llamado Stanley Ipkiss encontró una máscara con la que obtuvo múltiples poderes. ¡Bohen! Después la tiró al agua y su perro Milo la rescató. Diez años después, la máscara llega a manos de otro sujeto con mucha menos gracia que el anterior y mucho menos talentoso. Y él será el protagonista de esta secuela que nadie pidió. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, el hijo de la máscara. Hay un dicho popular que dice que las segundas partes no son buenas. Y más o menos es cierto. Hay excepciones, obvio. Segundas partes que son excelentes y quizá mejores que la primera. Como Terminator 2, o El Padrino 2, o Spider-Man 2. Pero generalmente, sí, las secuelas son una cagada. Porque lo único que se hace es agarrar lo que funcionó en la 1 y repetirlo en la 2 un poco más exagerado y con un poco más de plata. Pero mucho peor que eso es cuando agarrás lo que funcionó en la 1, lo repetís en la 2 un poco más exagerado y con un poco más de plata, pero no pones a la persona que hizo que funcionó originalmente. Y este es el caso del hijo de la máscara. Esta película se hizo 10 años después del original y ya por esta altura, Jim Carrey había hecho una sola secuela. La secuela de Aventura. Y como no quedó conforme con los resultados, cerró su puño, lo alzó al cielo y juró ante Dios nunca más hacer una secuela. Promesa que rompió en el 2014 cuando hizo Tonto y Retonto 2, una de las peores comedias de la historia. Supongo que después de filmar eso, volvió a cerrar su puño, lo volvió alzó al cielo y volvió a jurar nunca más hacer una secuela. Espero que esta vez lo cumpla. De todas formas, sus películas sí tuvieron secuelas, aunque sin su participación. Tonto y Retonto tuvo una precuela llamado Tonto y Retonto se conocen. Todo Poderoso tuvo una secuela llamada El Regreso de Todo Poderoso con Steve Carrell. Y Ace Ventura tuvo una tercera parte llamada Ace Ventura Jr. Pero acá estamos para hablar de otra cosa. Si les gusta este video y quieren resúmenes de estas infames secuelas, métanle un me gusta al video y ya que están por ahí, métanle una suscribida al canal. Y ya que están por ahí, síganme en Twitter que tengo Twitter y ya que están por ahí, síganme en Instagram que tengo Instagram. Sigo. Acá seguimos la historia de Tim, que si le ven cara conocida es porque vieron Scream. Y si no le vieron Scream, les dejo el resumen acá arriba. Acá seguimos la historia de Tim, un dibujante que no logra pegar un éxito en la tele. Él está casado con esta rubia que está muy insistente con el tema de tener hijos. Y ellos tienen un perro que es exactamente igual al perro de la Uno, pero no es el mismo perro de la Uno. No es el mismo perro, está claro. La cosa es que el perro encuentra la máscara, pero no nos explican qué pasó durante todo este tiempo. Qué pasó después de que agarró Milo. En esta historia parece no importar, parece que el perro la consigue y se la da a Tim y él la agarra para usarla en una fiesta de disfraces que organiza el trabajo. A nadie le resulta raro que este tipo estire tanto la pierna o que saque cosas raras del bolsillo o que estere la realidad. No, todos creen que usó efectos especiales. Y acá en la fiesta el tipo organiza toda una movida musical que intenta emular los de la película original. Pero no le llega ni a los talones a Q&P. Esta película deja en evidencia que el éxito de la máscara no estaba en los efectos especiales, estaba en el talento de Jim Carrey. Todo bien con este muchacho, pero no, no sos gracioso. Y el maquillaje de la máscara te queda como la mierda. ¿O no, Kenny Rips? Cierto. La cosa es que así, todo enmascarado, Tim va a la casa y con la mujer se ponen a jugar al ajedrez. Y como tiene la máscara, las piezas también están enmascaradas y el hijo va a salir con poderes. Ya desde el embarazo hace cosas raras como hacer que la madre vomite burbujas o ponerse a bailar en el vientre. Algo que parece no llamar la atención de nadie. Nace el pig y parece no tener nada raro, salvo porque tiene cara de viejo. O sea, aposta, tiene cara de señor de 50 años. Pero fuera de eso, todo normal. Hasta que empieza a pelar poderes con un CGI cuestionable. Y hablando de CGI cuestionable, el perro también usa la máscara. Pero ¿saben quién no usa la máscara? El protagonista que se la puso al principio y no se la vuelve a poner hasta el final. A todo esto hay un villano que es nada más ni nada menos ni nada más que Loki, el hijo de Odín, el hermano de Thor. Porque acá te cuentan que la máscara es de Odín. Algo que parece agarrado de los pelos, pero hay una escena eliminada de la película original donde se ve a unos tipos medio vikingos enterrando la máscara. Esa es la explicación que hay. La cosa es que Odín le encarga a Loki que encuentre la máscara y Loki está toda la película intentando encontrarla. Hasta que la encuentra y también secuestra al pibito. Entonces se enfrentan en una pelea final con Tim que finalmente se pone la máscara. La pelea es malísima, malísima con M de mierda. Dejando en evidencia, por vez número mil, que Jim Carrey es la clave de la máscara. Uno podría pensar que esta película tuvo menos presupuesto, pero no. La máscara tuvo un presupuesto de 18 millones de dólares y el hijo de la máscara un presupuesto de 84 millones de dólares. ¿A dónde fue esa guita? ¿A los actores? Obvio que no, porque no son muy famosos. ¿En los efectos especiales? Claramente no. ¿En los derechos de la película? ¿La música? ¿El Katrin? No sé. Para mí acá se estuvo lavando guita. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Al final se dan cuenta que la violencia no es la solución y dejan que el niño elija con quién se quiere ir. La resolución más aburrida de la historia de las resoluciones. Aburrido con A de anda a cagar. La cosa es que Odín baja de los cielos para cagar a pedos a Loki, pero Tim interrumpe para decir que lo más importante es la familia y que se tienen que querer y que la familia y qué sé yo. Entonces terminan todos amigos y todos felices y sí, la rubia está embarazada de nuevo. Y todo parece indicar que se venía la hermana del hijo de la máscara, pero no, nada de eso. Por suerte, no pasó. En mi opinión, esta película es una cagada. Pero quisiera leer sus opiniones, si es que la vieron o si es que sabían que existe esta película. Quizás no. Dejen sus opiniones en los comentarios y dejen dicho que otra secuela de mierda analizo la próxima. Hay mucha para elegir. Y no se vayan de acá sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos. Chao, chao. ¡Ya! Buenas noches.